Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde por fin os voy a facilitar la plantilla OCMS WACAI Y sí, por fin en este vídeo os voy a facilitar esta plantilla y vamos a aprender a instalarla en nuestro FTP Y en este vídeo el patrocinador soy yo mismo, para poder descargar esta plantilla tan solo tendrás que clicar en el enlace que encontrarás en la tarjeta y en la descripción de este vídeo Y suscribirte a mi newsletter, una newsletter donde voy a estar hablando del marketing digital y negocios Y donde voy a proponer mi plan para lograr la estabilidad financiera y en última instancia la independencia financiera Es muy sencillo, solo tenéis que entrar a planjosma.com.wacai, poner vuestro nombre, vuestro email, clicar que queréis en CMS de WACAI, aceptar las políticas y suscribiros Una vez que os suscribís os aparecerá un mensaje en amarillo de que debéis verificar el correo de confirmación que seguramente os haya llegado a la carpeta de spam Una vez que hayáis confirmado la suscripción os llegará un email, revisar la bandeja de spam, donde tendréis un botón para descargar este CMS Una vez que os hayáis descargado la plantilla tendréis un archivo como este, tan solo tenéis que descomprimirlo y aquí tenéis lo que es la plantilla WACAI Entonces iremos a Filecilla, accederemos a la ruta donde tenemos esta plantilla desde aquí, desde el panel de la izquierda Y en este caso actualizo y aquí está la carpeta WACAI, la abro y tenemos dos cosas dentro de la carpeta WACAI Lo que es la plantilla y lo que es la base de datos, bien pues abriríamos la carpeta plantilla y lo primero que todo borraríamos todo lo que tenemos en el hosting Recordad que mi hosting es del dominio Kikimono.top y aquí hay unas carpetas iniciales que las he borrado para dejarlo totalmente vacío ¿Vale? Y lo segundo que haremos es arrastrar todo lo que hay dentro de plantilla ¿Vale? Seleccionamos uno y con la tecla Shift seleccionamos el resto de cosas y arrastramos Y ya tenemos instalado el CMS en nuestro hosting Si vamos a la web veremos en Kikimono.top como podéis ver aquí arriba que dice acceso denegado Y eso es porque ahora hay que configurar la base de datos Así que lo que vamos a hacer ahora es ir a ASERED y entrar en el cPanel de nuestro proyecto Una vez aquí iremos a phpMyAdmin No os asustéis porque esto es muy sencillo ¿Vale? A la izquierda tenemos las bases de datos que tenemos instaladas Entonces clicamos en la primera Y como veréis está vacía Con lo cual lo que hay que hacer es importar la base de datos Vamos aquí a importar Y seleccionamos la base de datos que tenemos en la carpeta WACAI Y le damos a abrir Ya podemos ver que está seleccionada la base de datos y tenemos que darle a continuar Y nos aparecerá todo en verde como que se ha subido correctamente Si hay mensajes de error no os preocupéis Como veremos aquí a la izquierda ya tenemos todas las tablas de nuestra base de datos Entonces si clicamos en Kikimono Nos llevará a la parte de estructura donde podemos ver todas las tablas No voy a entrar en detalle que es cada tabla Ya que he creado el CMS justamente para que no necesites conceptos de programación Lo único que tendríamos que hacer es instalar la base de datos y ya lo hemos hecho Ahora tendremos que conectar con nuestras claves el CMS a la base de datos Para ello vamos a la filecilla y vamos a la carpeta que hay que se llama WACAI Dentro de WACAI encontraremos una carpeta que se llama Includes Y dentro de Includes hay un archivo que se llama Database Hacemos control derecho y le damos a ver editar Y aquí al principio de todo vamos a ver la conexión La conexión que te pide nombre, usuario y contraseña Si no os acordáis del nombre de usuario de la contraseña podéis regenerarla La cuestión es que lo tenéis aquí en el cPanel Lo tenéis en MySQL Databases Y aquí ya podemos ver que la base de datos nuestra se llama así N254019-Kikimono Y es que además yo recuerdo que le puse el mismo nombre para el usuario Con lo cual copiamos esto y lo pegamos en el archivo donde pone Name Y también en el archivo donde pone Usuario Porque en mi caso es lo mismo el nombre de la base de datos que el nombre de usuario La verdad que me he olvidado de la contraseña con lo cual aquí podéis cambiar la contraseña Abajo del todo cambiar contraseña Una vez cambiada le daremos OK y pondremos aquí nuestra contraseña que yo no la voy a enseñar Una vez la hayamos puesto tenemos que guardar control S o comando S Y confirmamos el guardar en filecilla Si actualizamos la página web ya tendremos la plantilla base instalada Antes que nada quiero decir que al no estar vendiendo esta plantilla obviamente no va a haber un soporte Pero se me ha ocurrido poner en la descripción un grupo y ha veremos si de Telegram o de Discord Donde entre todos podamos ayudarnos Y yo siempre que pueda si hay algún problema con la plantilla pues os podré echar una mano Una vez tenemos instalada la plantilla CMS WACAI Ya podemos acceder a la web y podemos acceder al panel de control que se accede a través de barra WACAI Nos llevará al login, ¿vale? El login inicial va a ser admin, admin, admin en el user y admin en la password, ¿vale? Todo con minúsculas Luego lo cambiaréis cada uno Es muy importante cambiar este acceso, ¿vale? Nos logueamos Y ya estamos dentro de WACAI Entonces voy a enseñaros las cosas paso a paso Pero vamos a empezar por los usuarios Porque nos interesa borrar ese usuario y crear uno nuevo ¿Qué pasa? Que si borras el usuario igual te quedas sin usuarios para acceder Entonces lo primero antes de borrar este usuario vamos a crear uno nuevo Vas a crear tu propio usuario Le damos aquí a añadir usuario Y aquí por ejemplo voy a poner hostma Voy a poner un correo Y pongo la contraseña dos veces Y le doy a registrar Ahora me pedirá que acceda Entonces meto el usuario que acabo de crear Y le doy a loguear Y ahora si vamos a usuarios Ya tenemos los dos usuarios El que me acabo de crear y el que ya estaba creado Pues el que ya estaba creado le doy a borrar Tan sencillo como eso ¿Vale? Es importante que nunca borre todos Porque si no, no tendré acceso Y ya tendréis que entrar a phpMyAdmin para crear un usuario De esta manera os entrego un CMS en el cual creáis un nuevo usuario Borráis el anterior y ya nadie va a poder acceder a vuestro panel de control Lo primero os voy a enseñar de arriba a abajo Si clicamos en Home lo que hace es directamente llevarnos para ver qué tal está nuestra web ¿Vale? Lo segundo está los settings, la configuración Aquí os voy a explicar, es muy sencillo Vamos a abrir la web al lado Si cambiamos el logo, pues cambiará el logo En este caso vamos a ir ya configurándolo Vamos a poner que esto se llama Kikimono Y también vamos a poner el dominio ¿Vale? Que sería Kikimono.top Vamos a poner un eslogan Por ejemplo Es tiempo de ir a la moda No me da para pensar mucho más Y una descripción para el SEO Descripción hecha Y una cuenta Yo he puesto de Gmail Pero que va a ser tu cuenta de correo Básicamente es la cuenta en la que aparecerá el aviso legal Por si alguien te tiene que contactar o lo que sea Correo puesto Propietario tendría que poner tu nombre para el aviso legal Ahora un color Vamos a escoger un color Vamos a escoger por ejemplo Para Kikimonos me pega así un color Un poco rosado o así Vale Y el tag de Amazon afiliados En este curso no voy a enseñar Como darte de alta en Amazon afiliados Porque lo he hecho muchas veces en mi canal Y lo puedes encontrar en un montón de sitios Pero básicamente te darías de alta en Amazon afiliados Y puedes crearte tags ¿Vale? Y aquí meterías tu tag de Amazon afiliados Yo lo voy a poner inventado guión 21 Y de momento Solo rellenando esto Vamos a darle a guardar A save Y vamos a ver nuestra web Vamos a actualizarla Fijaos que ha cambiado el color Ha cambiado el logo Ha puesto el eslogán Y esto es una cosa muy chula Y es que ha puesto el favicon Con la K del logo Girada Y con el color que le hemos puesto De tal manera que si en vez de Kikimono fuese Empezase por O el logotipo ¿Vale? Por O Y fuese de otro color Por ejemplo azul Le damos a guardar Y automáticamente El favicon Se cambia Y pone una O Y lo pone en azul Esto Bueno Es una tontería Pero a mi me hizo bastante ilusión conseguirlo Vamos a dejarlo como estaba Guardamos Y actualizó Vale Lo siguiente que vamos a ver En Settings Es que aquí En AdSense Podremos meter nuestro código Para que nos acepte en AdSense Ya lo haremos cuando lleguemos a ese vídeo Y podemos darlo de alta en Analytics Y en Ser Console Que también lo haremos más adelante ¿Vale? Y aquí hay tres APIs O tres espacios Para poner tres APIs clave Que sería OpenAI Para la generación del texto Una API de YouTube Que os enseñaré cuál Para generación de vídeos de YouTube Y una API de imágenes Para generar las imágenes ¿Vale? Que ya lo haremos más adelante Luego podemos seguir con el apartado de Questions Si os fijáis Esta SMS se llama Waka'i Que viene de Web Automatic Question Artificial Intelligence ¿Vale? Entonces La idea es Crear artículos En base a preguntas Que le vamos a hacer A la IA En este caso Vamos a hacerle Vamos a poder hacerle Hasta cinco preguntas Sobre una misma temática ¿Vale? Ya lo explicaré Cuando creemos Empecemos con el proceso De crear la web automática Pero básicamente Aquí pondremos Con Spintax Podemos poner con Spintax Las preguntas Que aparecerán Como H2 En los artículos Y aquí Pondremos lo que son Los promptes ¿Vale? Los promptes Que vamos a pedirle a OpenAI Para que nos devuelva una respuesta ¿Vale? Esto no hay que tocarlo Porque simplemente es Lo que hace que OpenAI Es el prompte Para que OpenAI Nos devuelva palabras clave Para crear categorías En base a cada artículo Y Helpimagen Casi no lo uso Lo puse por si acaso De normal La imagen La va a coger del título Pero si el título Es demasiado escaso Todo lo que pondríamos aquí Se le añadiría Para el prompte Por ejemplo Si vas a poner Si estás haciendo Una web de aves Y te toca El artículo Papagayo ¿Vale? Pues si Cuando creas Ese artículo Papagayo te sale Yo que sé Una ciudad de México Pues aquí Pondrías Pájaro Pájaro Y pájara no Pájaro Y entonces El prompte Para sacar la imagen Sería Pájaro Papagayo ¿Vale? Es algo que se añade Antes la palabra clave Pero vamos Casi nunca lo uso Porque normalmente Sale bien Luego tenemos el apartado De añadir páginas ¿Vale? Aquí es donde meteremos Todo el listado de keywords Incluso si queremos Añadir una entrada De manera manual Os lo voy a enseñar Muy sencillo Por ejemplo Si yo creo una entrada Este es de kimono ¿No? Pues imagínate que yo Aparte de la web automática Quiero hacer una entrada Que sea de bolsos 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 baratos Por ejemplo Y le doy a enviar ¿Vale? Cuando le doy a enviar Aparezco en pages En páginas ¿Vale? Aquí van a aparecer Todas las páginas Las páginas pueden aparecer En principio Aparecerán como borrador ¿Vale? Cuando creemos La automatización Que lo haremos más adelante Irán cambiando A publicadas Las entradas ¿Vale? De momento está en borrador De tal manera Que si clicamos aquí Nos lleva a una página Que no existe Para que exista Tendrá que De manera automática Ir creándose O de manera manual Podremos darle a publicar Cuando le damos a publicar Lo que va a pasar Es que se va a crear Una entrada Que está vacía ¿Vale? Que tiene la imagen rota Aquí aparece la entrada Porque aquí aparecen Las últimas entradas Perdón Y aparece así Vacío Entonces, claro Nosotros aquí le daremos a editar Y entraremos en el panel De la edición ¿Vale? Donde podemos hacer una entrada A mano Por nuestro editor O lo que sea ¿Vale? Ahora os voy a explicar Este editor Vamos a darle a guardar Para que veáis Que se han rellenado los datos Y efectivamente Pues aquí te mete el h2 El texto Etcétera ¿Vale? Esto Bueno Casi os preferiría Enseñarlo Más adelante La verdad Yo creo que sí Que lo voy a enseñar Más adelante Porque esto Tiene más sentido Toda la edición Cuando generemos Todas las entradas Así veremos Que podemos editar Que no Etcétera ¿Vale? Pero bueno Porque os vaya sonando Esto lo veremos En próximos vídeos Cómo funciona Esto está en páginas ¿Vale? Sí que voy a crear Alguna categoría Aquí donde pone Tags Etiquetas Podemos crear Categorías Las he llamado tags Pero vamos Si las ponéis Separadas por comas ¿Vale? Por ejemplo Ponéis cama Y aquí pones Armario Por ejemplo Y le damos a guardar Se han guardado Unas categorías Las categorías Las podemos ver aquí ¿Veis? Que se han guardado En categorías Podemos editarlas O borrarlas Si yo actualizo En la entrada Veremos que aquí están Las categorías Y que además Las categorías Se ponen en el menú ¿Qué categorías Se ponen en el menú? Las más utilizadas ¿Vale? El CMS está preparado Para que las categorías Más utilizadas Se pongan en el menú Sé que es mucha información En poco tiempo Pero es que hay mucho Que ver aquí Podemos editar las categorías Que básicamente Lo que podemos hacer Es añadirle texto Y ponerlas como no index Que están por defecto O como index ¿Vale? Si yo le doy a guardar Y vamos a esa categoría A la de Asda Actualizo Y ahí podemos ver Que se le ha añadido Un texto También podemos ver Arriba con esta extensión De Chrome De Seed Robots Que está como no index Follow ¿Vale? Si yo ahora por ejemplo En esta categoría Le pusiese index Y actualizo Veremos Que se ha puesto Como index Follow ¿Vale? Con lo cual Ahí si alguna categoría Nos interesa Trabajarla Que lo haremos En próximos vídeos Pues la trabajaremos Y la pondremos en index Luego podremos borrar Cada una de las categorías O si borramos Por ejemplo Esta entrada Se borrarán Todas las categorías De esa entrada ¿Veis que ya no quedan categorías? Siempre y cuando No haya otro artículo Con esa categoría En cuyo caso Pues no se borrará ¿No? Y por último Los usuarios Que ya lo hemos visto Entonces Eso Es bastante sencillo No tiene pérdida Configuración Preguntas Añadir páginas Una vez las hemos añadido Podemos publicar O dejarla ser en borrador Para que Luego con un Chrome Job Se vaya publicando Las categorías Y los usuarios Ahora vamos a hacer El tema de las APIs ¿Vale? La de OpenAI Es muy sencillo Os registráis en OpenAI Y os creáis Aquí en el apartado ApiKey Una nueva ApiKey ¿Vale? Y esa ApiKey La copiáis Y la pegáis Simple y llanamente Aquí En el apartado De OpenAI Pero ahora vienen Las otras dos La de YouTube Y la de Imágenes ¿Vale? Que ambas vienen De la web Rapid API Os dejaré los enlaces En la descripción De este vídeo Básicamente Estas son las dos APIs La de YouTube Que la podéis encontrar Por aquí Pero bueno El enlace Os lo dejaré En la descripción Del vídeo Y la de Bing Imágenes ¿Vale? En ambos casos Tenéis un plan gratuito Con el que podéis empezar A trastear De hecho Vamos a empezar Con ese Pero sí que os digo Que si queréis Hacer una flota Vais a tener que ir A un plan de pago A no ser que queráis Hacer Toda la flota En todo un año Pero bueno Porque lo veáis En YouTube Os permite hacer Hasta 500 500 peticiones Entonces para una web Automática De 1000 URLs Ya no daría Pero bueno Yo lo tengo de pago Y para las imágenes Podéis hacer hasta 1000 Al mes ¿Vale? Con lo cual Podríais hacer Una web automática Al mes De manera gratuita Truco de la mendruco Yo tengo como 30 cuentas De Gmail Y me he hecho 30 cuentas De Rapid API Con lo cual Al mes me puedo hacer Hasta 30 webs automáticas En cuanto a las imágenes Y 15 En cuanto a los vídeos De YouTube Aún así Por comodidad Lo pago ¿Por qué lo pago? Porque al tener Todo un sistema De creación de webs automáticas Cuando acaba este límite De repente La creación de artículos Empieza a fallar En las imágenes Y tengo que ir a mano Una por una Modificándolas Entonces Me cura en salud Y directamente He ido a sistemas de pago Ahora mismo estoy suscrito A este En las imágenes Y a este En YouTube Una vez Hayamos pago Esa suscripción O lo hagamos Gratuitamente Tendremos que ir A Endpoints Y encontraremos Nuestra API Por aquí Por este lado De la pantalla Que yo lo tendré Pixelado Pero encontraremos Por aquí Nuestra API Donde pone Rapid API Y esa será Nuestra API Normalmente es compartida Porque es la misma API Para todo lo que utilices En Rapid API Con lo cual te valdrá Tanto para Este campo De YouTube API Como para este campo De Bing API Y así tendríamos Configuradas las tres cosas OpenAI YouTube API Y Bing API Una vez las tengas metidas Que yo todavía no las tengo Le das a guardar Y eso es todo De momento por este vídeo Ya te has suscrito A mi newsletter Y has conseguido Un CMS Bastante potente De manera totalmente gratuita Lo has instalado En tu hosting Y te he enseñado Cómo funciona Cada una de las partes Además Hemos conseguido Ya las tres APIs Y tan solo quedará Ya configurar Lo que es Toda la web automática Pero eso lo veremos En el próximo vídeo Espero que te haya gustado No te olvides De suscribirte Y nos vemos Chao Chao Chao